Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera sesión que tenemos del grupo de usuarios de Salesforce. Previamente estábamos en el grupo de WIT y de Admin. Así que estamos inaugurando sobre el final de año porque está bueno ponerse desafíos diferentes. Y hoy, en la sesión de hoy nos acompaña Andrés Pérez que va a estar hablando sobre OAuth, desmitificando, lo dije en español, desmitificando OAuth en Salesforce. Y bueno, me presento, mi nombre es Andrea Morales, trabajo en Modelit, soy Senior Salesforce Developer y Architect. Y las co-hosts son, si quieren presentarse... Yo soy Bárbara Placaler, Salesforce Admin, trabajo en MQS como Salesforce Consultant. Y mi nombre es Angélica, soy la otra co-lider del grupo, trabajo también en Modelit junto con Andrea. Y hoy es la primera sesión del grupo de usuarios de Montevideo, así que estamos muy contentos de todos los que se sumaron acá. Y en especial agradecerle a Andrés que va a estar compartiendo con nosotros un montón de cosas interesantes sobre autenticación en Salesforce. Importante para todos los roles en el ecosistema y sobre todo para aquellos que quieren certificarse como sistema architect y cumplir con el milestone de la certificación de Identity and Access Manager. Andrés, si querés presentarte para el que no te conozca, que creo que todos te conocemos porque ya habías estado hasta antes una vez, pero por las dudas. Sí, claro, mi nombre es Andrés Pérez, me voy como a El Toro, soy colombiano de nacimiento y de corazón, pero vivo en Canadá hace veintipico de años. Trabajo para Salesforce desde 13 y para mí es un orgullo que me hayan invitado hoy el inicio de la inauguración de este grupo a presentar un tema que es bastante interesante, que es de All of Flows. En inglés tengo una sesión que se llama Demystifying, no sabía cuál era la palabra en español que dijo Andrés hace poco. Así que simplificando el título, lo llamo ahora, simplificando los All of Flows en Salesforce. Este tema es de especial interés para mí, ya que fue uno de los temas que me dio duro cuando presenté el examen de Identity and Access Management. La mayoría de los exámenes de arquitecto los pasé sin problema, pero creo que este fue el único que perdí porque no hablaba de los diferentes flows, no los conocía a fondo. Así que como en alguna oportunidad alguien dijo, de revancha, decidí crear esta presentación para que ustedes puedan entender a fondo qué es All of Flows y cuáles son los diferentes flows y qué quiere decir All of Flows. Muy bien. Entonces comencemos. Mi nombre es Andrés Pérez, ya me presenté. Me pueden conseguir en LinkedIn, en el Toro IT. Vivo en Canadá. Trabajado con Salesforce desde el winter 2009. 13 añitos. Añitos para que no sea de tanto tiempo. Forward looking statements. Obviamente, como ustedes conocen, ser empleado de Salesforce me requiere que tenga esta firmina. Básicamente recuerda de no hacer compras de Salesforce basados en lo que Salesforce va a hacer, sino lo que Salesforce es hoy. Muy bien. Las firminas están en inglés. Estuve pensando en traducirlas al español. No es mucho el texto. Pero recordé de mis viajes a Latinoamérica cuando iba a dictar los cursos de programación. que le preguntaba a los estudiantes qué es un desencadenador. Y la mayoría de los estudiantes se miraban entre sí. Nadie sabía que estaba hablando yo. Alguien por allá decía, es un trigger. Entonces los temas, los nombres los conocemos en inglés. Así que decidí no traducir las firminas y hablar de los temas en inglés. Porque en el examen vas a tener que entender los temas como se llamen en inglés. A continuación vamos a ver la agenda, que es el camino que vamos a utilizar durante esta conversación. Primero vamos a hablar de qué es OAuth Flow. Cómo funcionan los OAuth Flows en Salesforce. Vamos a hacer un demo para entender a fondo cómo funciona el Web Server Flow. Y una de las cosas más importantes que creo que he incluido en esta presentación es cómo se escoge cuál es el mejor flow que vas a utilizar cuando tengas que implementar una solución como tal. Son siete flows creo o algo así. Cómo decides cuál es el correspondiente. Y después vamos a tratar de responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Pues comencemos con qué es el OAuth Flow. Y hay dos palabras que son bastante importantes de entender, que son autenticación y autorización. Authentication and authorization en inglés. Supongamos que ustedes están construyendo un website para uno de sus clientes. y requiere que el cliente se pueda hacer un login a esa aplicación que ustedes están haciendo. ¿Cómo pueden solucionar este problema? La opción número uno es hacer una pantallita donde pregunte el número, el username y el password. Y mantener una tabla de usuarios en tu sistema y verificar que el usuario tenga el password correcto, que lo pueda cambiar, que si se le olvida le mandas un email, etc. Termina siendo un poco complejo y obviamente va a tener un alto riesgo de seguridad, ya que no va a ser el foco de tu aplicación, no va a ser el usuario, sino todo lo demás. Es probable que alguien se te pueda, alguien hacker se te pueda entrar ahí. Entonces no es una opción recomendable. La segunda opción y lo que utilizan muchas aplicaciones es utilizar un servicio externo que ese servicio está proveyendo la autenticación del usuario. Es decir, quién es el usuario a manejar su password, si se lo olvida el email, etc. Van a poder ver este tipo de pantallas bastante frecuentes. Incluso esta es una foto que tomé de Trollhead. Cuando haces el login a Trollhead, lo puedes hacer por Salesforce, lo puedes hacer por LinkedIn, Gmail, Facebook, Apple, etc. Más sencillo, más simple y obviamente más seguro. La pregunta después sigue es, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres que tus usuarios se hagan login? Puede que suene bastante trivial esta pregunta, pero hay dos razones fundamentales por las que tú quieres que los usuarios se puedan loguear a tu sistema. Una es autenticación y la otra es autorización. Son dos palabras diferentes. No las confundan, por favor. Autenticación se refiere a quién es la persona que está siendo logueada en este momento. Autorización corresponde a qué aplicación, qué es lo que puede hacer la aplicación, ¿cómo se dirá? En behalf of, a nombre del usuario. La aplicación va a actuar a nombre del usuario y va a poder realizar algunas tareas específicas. ¿Cuáles son las tareas que se pueden realizar? Esa es la autorización. Por ejemplo, si estamos construyendo un sitio de comercio electrónico donde se venden productos, podemos querer quién es el usuario para poder identificar al usuario y saber su tarjeta de crédito, su dirección de despacho, el carrito del mercado, lo que ha echado en el carrito, etc. Y sin necesitarse hacer un seguimiento de los usuarios, puedes verificar quién es el dueño de los registros que se han creado o incluso puedes saber quién no se ha logueado desde una fecha específica. ¿Cuál es el tema? Un sistema que llaman SAML. Hay un poco de audio, de ruido de fondo. Si se pueden poner en mute, por favor, hasta que hagamos las preguntas al final. Les agradezco. En el campo de la autorización, si estamos construyendo un mismo website, queremos que una aplicación tenga permiso para cargar automáticamente a una tarjeta de crédito y automáticamente hacer una compra de los productos que tu inventario necesite, que está bajito, automáticamente se hace esa compra. Y si necesita hacer algún tipo de seguimiento de los usuarios, puedes ver que la aplicación está autorizada, tenga permiso para ver un reporte de usuarios. Y eso es lo que se llama un OAuth. Seguiendo con ese tema, comparando un poco el SAML con el OAuth, un poco más a profundidad, está el SAML y está el OAuth. El SAML te dice quién está autorizado o quién está autenticado, perdón. Es específico para un usuario. Luego tienes un username y un password. Y el identity provider le dice a el service provider que este usuario debería podérselo enviar. Por otro lado, tenemos en el OAuth, es la autorización y es específico no a un usuario, sino a una aplicación. Y el usuario autoriza a la client application, a la aplicación, para que pueda tener acceso a los recursos en el servidor, en el resource server. Por cierto, esto se define dentro de Salesforce, lo que se llama el Connected App. Esto es básicamente lo que dice la documentación, los estándares. Así todos debes tratar separarlos de esta manera lógica. Sin embargo, muchas personas han utilizado el concepto de autorización o OAuth para hacer autenticación de los usuarios. De tal manera que esto se volvió como tan común que el estándar decidió incluir un concepto más a profundidad, que es la mezcla entre los dos, autorización y autenticación. Y eso se conoce con el nombre del OpenID. Entonces, el OpenID es algo que funciona encima de OAuth 2.0. Provee información de autenticación para identificar al usuario. Y usa OAuth, pero para autenticarlos a los usuarios. OpenID. Muy bien. Vamos a mirar cómo se configura el OAuth en Salesforce. Y vamos a desglosar el concepto o la herramienta de un Connected App. Entonces, en Salesforce, cuando creas una Connected App, vas a tener alguna información como el logo. El logo va a ser importante más adelante. Y una información básica de la aplicación. Cuál es el nombre, etcétera, etcétera. A continuación, tenemos lo que se llama el Consumer Key que identifica la aplicación. Cada aplicación, cada Connected App va a tener su propio Consumer Key. El Consumer Secret es un secreto que algunos de los flows de OAuth van a requerir para validar que efectivamente sea un cliente como un servicio que tiene permiso para conectarse con Salesforce. No se debería de ninguna manera compartir con el usuario. Ni siquiera de una manera que se llama un Accidental Sharing. Un compartirlo accidentalmente. Una manera fácil de compartirlo accidentalmente con el usuario, lo cual debes tratar de evitar, es que mandes el Consumer Secret desde el cliente, el browser, lo mandes a un servidor. El problema con eso es que si lo mandas desde un cliente, desde un browser, Chrome, Firefox, etcétera, un usuario va a poder hacer un inspect o inspeccionar el código y mirarle en las herramientas del browser y ver qué se está mandando y va a poder descubrir tu Consumer Secret, lo cual es un error gravísimo. El Consumer Secret se debe manejar siempre desde el servidor, nunca desde el browser. A continuar, seguimos con el tema de los scopes. El scope dice qué permisos tiene una aplicación que se conecta utilizando este ConnectRap, qué permisos va a tener. Y tienes, los puedes controlar de una manera bastante granular, bastante específica. Solamente quiero que haga esto, pero que no haga aquello. Entonces, se conoce también con el término del valet key, que es como la llave de, creo que está bien en español, también se dice un valet. Cuando tú vas a un restaurante en un carro elegante y lo dejas en la entrada para que una persona lo lleve y lo parquee, no le quieres entregar las llaves del carro que puedan abrir la cajuela o inclusive lo que en Colombia lo llamamos para guantera, el compartimento donde se ponen los guantes. Generalmente tienen candado y el baúl también tiene candado. Le das una llave específica al valet que solamente le permite manejar el carro. Entonces, ¿qué puede hacer una persona con esta aplicación? A continuación está lo que se llama el callback URL, que es, se requiere para un flow específico, que es el web server flow, ya que cualquier llamado, más adelante lo vemos, va a ser, va a ser realizado a este punto específico. Hay otros flows que lo usan para validar que la información sea como la información que estábamos esperando recibir del usuario. Este, este, aunque en, 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 en Salesforce se llama un callback URL, en realidad se llamaron callback URLs, en plural, porque permite poner más de un URL en este, en este pedazo. Después puedes controlar la información adicional de seguridad, de profiles, IP ranges, etcétera, dentro de el, de este campo. cuando creas un connector app, debes esperar un par de minutos hasta que la información que tú generas dentro de tu org, se propague por todo el sistema de Salesforce, ya que cuando haces un login, lo haces por login.selfforce.com o test.selfforce.com en esos servidores que son independientes, obviamente, de tu servidor de, de My Domain. Son servidores diferentes y la información la creas en un servidor, se tiene que propagar por todo el sistema, por eso este mensaje sale de que debes esperar un poco de, de tiempo cada vez que configuras el connector app. Bueno, a continuación vamos a hacer un pequeño demo para explicar uno de los flows, probablemente el más complejo, no, no complejo en difícil, sino complejo en la cantidad de pasos que se realizan en el, en el sistema. Creé una aplicación que ustedes pueden obtener en, en, en esta dirección, una aplicación en Heroku que la hice con, con Node, y la pueden también descargar y jugar con el código en, en GitHub. La primera tab here me permite cargar unos datos y cambiar unos datos según la org en la que me vaya a, a, a lo guiar. ¿Ok? Vamos a ver el web server flow que es uno de los tantos flows. También tenemos user name password, user agent, el Jot, o J-W-T, device, asset, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo general, un usuario no va a ver el user name, el password que lo tengo porque es una, una scratch org y los user name y los pasos cambian y además puedo fácilmente copiarlos de aquí para el, para el demo. Voy también a hacer click en este botón que me entra en mi org pero me está mandando una información adicional que identifica que estamos dentro de un proceso de a o off. como dije, tengo que conocer el user name para poderlo entrar aquí. Tengo que conocer el password para poder entrar aquí. esta parte es básicamente la autenticación. ¿Ok? Me está, me está diciendo quién soy yo. A continuación vamos a hacer lo que llama el, efectivamente lo que llama el OAuth o la autorización. Esto es autenticación, eso es autorización. Esto lo podríamos hacer por un SAMO. Básicamente nos estamos identificando ante un sistema. o lo otro que es importante es no, mi aplicación supongamos que esto es un e-commerce una, una, un web, un website de comercio electrónico está en Heroku. El usuario no le está dando a Heroku sus credenciales se las está dando a Salesforce. Así que yo como el web, como el e-commerce no tengo conocimiento de lo que el usuario está actuando en este momento. ok, entonces me autentico y a continuación autorizo a un conector que es el que definí dentro de Salesforce a que puede hacer estas tareas específicas y me dice oye, por cierto, tú eres esta persona, esa eres tú, sí, entonces voy a hacer clic en allow, quiere decir yo, Andrés, o yo, esta persona, autorizo a que Identity and Access Management realice estas tareas en nombre mío. ok, esto es la autorización, hacemos clic en allow y terminamos de regreso en nuestro e-commerce site y nos muestra aquí la información que nos mandó de regreso, pero también podemos tener acceso a unas cuentas o contactos o campañas o leads o cases, cualquier otra información que esté guardada dentro de Salesforce, ya que yo estoy autorizando a esta aplicación a que tenga acceso a mi información en Salesforce. Tenemos información sobre el OpenID, como lo mencionábamos anteriormente, puedo también ver la información del usuario como tal y hay una cosa que se llama un Refresh Token que es uno de los flows que le va a permitir a la aplicación siempre y cuando guarde este código el día de mañana el próximo mes ya casi estamos en el próximo año el próximo año poder autentic obtener una nueva autorización. Entonces, si hacemos un reauthorize vemos que se ha vuelto a loguear y nos está dando una podemos tener acceso a la información de nuevo. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a despacio entender qué fue lo que hicimos dentro de esa de ese pequeño demo. El primer paso es que Astro que es lo que se llama el resource owner el dueño de los recursos en Salesforce el dueño de la información de Salesforce va a hacer login o va a navegar perdón a una aplicación aquí que es la que está hosteada en Heroku y hacemos clic en este botón. Generalmente el UI obviamente no se ve así sino que se ve con una pantalla un poco más parecida a esta. Un botón donde va a iniciar el proceso. una vez el proceso se inicia el usuario hace clic en un botón específico dentro de mi aplicación mi e-commerce site se va a hacer un redireccionamiento a Salesforce donde va el usuario va a entrar los credenciales username password del usuario no en el website mío sino directamente a Salesforce. Esto también podría o si Astro no está haciendo no se ha registrado anteriormente o no tiene una sesión restablecida Salesforce le va a pedir que haga eso. Si tiene una sesión restablecida se va a autorizar esa sesión. Esto también podría haber sido hecho con SAMO así que puedes usar SAMO y OAUD al mismo tiempo ya que SAMO es autenticación y OAUD es autorización. Una vez estamos logueados Salesforce nos va a mandar dentro de Salesforce todavía a una pantalla donde dice tú estás pidiendo este permiso específico aceptas decimos que sí los permisos están restablecidos en el ConnectRap acuérdense cuando hablamos de los scopes definidos en ConnectRap en cada uno de los puntos aquí si ya has hecho una autorización este paso también se puede obviar si ya Astro había autorizado a la aplicación simplemente entra de una muy bien a continuación viene una cosa importante de este flow específico y que lo hace que sea más seguro y es que Salesforce no va a ser un llamado a la página de donde el usuario venía que es importante sino que va a ser un llamado a lo que se llama el callback URL entonces cuando creamos el ConnectRap decimos cuál es el callback URL para que la información que contiene información segura sea mandado directamente a esa página porque lo que se evita con eso es que si Astro comenzó este proceso no en nuestro website pero en algo que se parece mucho a nuestro website que fue hecho por un hacker y está hosteado en hacker.com Salesforce no le va a devolver a hacker.com la información sino que va a hacer un envío a el callback URL que es a nuestro website y no a hacker.com que está tratando de robarle la información al pobre Astro aquí en este caso entonces nuestro servidor recibe esa información segura secreta y lo que va a hacer a continuación es que se comunica directamente con Salesforce sin involucrar al browser por detrás de Astro se comunica y envía un authorization code y un consumer secret se lo envía a Salesforce Salesforce perdón el authorization code que acabamos de recibir en el llamado que nos hizo el consumer secret que está definido en el ConnectRap y nos va a devolver lo que se llama un access tome recuerden que esta conversación es privada entre los servidores entre mi e-commerce site y Salesforce sin involucrar el browser o básicamente sin involucrar a Astro en este momento y con el access token el servidor va a poder hacer llamados directos a Salesforce y traer una información o hacer una una modificación en los datos un DML en los datos muy bien entonces ese decidir por el por el web server flow porque es el que tiene la la complejidad más grande hay otros que son muy sencillos solamente se hace un solo llamado y en la respuesta Salesforce nos manda un un access token que es mucho más básico que todo el proceso que acabamos de hacer pero entonces sabemos que hay varios flujos o flows que se pueden realizar esta tabla flowchart como se dice un diagrama de flujo te va a ayudar a tomar a tomar una decisión de cuáles flows son los que vamos a requerir implementar dependiendo del caso en que estemos tratando de resolver ok entonces lo primero que hacemos es una vez hayamos creado el ConnectRap lo necesitamos probar verificar que todo esté funcionando correctamente en ese caso se puede utilizar el username y password no recomiendo que utilicen el username y password de ningún otro motivo que no sea el proceso de verificación de que todo quedó configurado correctamente ya que es bastante inseguro en un solo llamado vas a mandar el username el password el consumer key el consumer secret y te va a regresar un access token es decir si alguien está mirando la comunicación que pasa entre el browser y el servidor va a tener toda la información y por lo tanto no es bastante insegura y por lo tanto no se debería realizar excepto si estás tratando de probar algo de testear algo pero si no estás probando entonces la siguiente pregunta es ¿estás tratando de utilizar lo que se llama un service account? un service account es básicamente una cuenta que no es una cuenta de un usuario sino que es una cuenta de un servicio es decir tienes un proceso que funciona todos los sábados por las noches a las 3 de la mañana no vas a querer que un usuario tenga que estar a las 3 de la mañana despechando un botón para básicamente poder darle acceso a esa aplicación así que lo haces con una cuenta generalmente y eso también es importante esa cuenta va a tener unos permisos especiales que probablemente ningún usuario vaya a tener es una cuenta de un profile de system administrator que puede cargar datos a medianoche en cualquier objeto sin tener problemas con permisos de objeto permisos de campo y permisos de registro en ese caso se debería utilizar lo que se llama un JWT bear flow JWT bear para poder utilizar este el usuario que está utilizando esa cuenta debe haber sido previamente autorizado con cualquier otro flow una cosa que se puede hacer es un web server flow si haces un web server flow como el que vimos Astro en las pantallas anteriores a este queda esta autorización queda dito de alguna manera en el backend registrada como que se puede hacer un JWT si quedas un nuevo usuario y tratas de utilizar el JWT vas a vas a fallar porque va a decir que necesita una autorización previa muy bien supongamos que no está utilizando una un service account sino que necesitas hacer una otro un tipo otro tipo de autorización si el usuario como tal se había autorizado previamente entonces se puede utilizar lo que llaman refresh token como lo vimos en el demo que básicamente es un 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 que guardas un 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 refresh token se llama lo guardas y lo rehusas cada vez que lo necesitas utilizar pero el usuario también necesita estar previamente utilizado estos en verde son que requieren una previa autorización en gris no provee un refresh token es decir no te va a permitir utilizar el 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 job bear o el refresh token y más adelante vemos los que están en azul supongamos que el usuario no se había autorizado anteriormente acabamos de crear los usuarios un nuevo usuario entonces la siguiente pregunta es ¿estás creando una aplicación web? de ser así la siguiente pregunta es ¿existe un back-end server? si tenemos un back-end server D2 Node.js PHP Peril whatever cualquier tipo de servidor en el back-end entonces se recomienda que se utilice el web server esta en azul te permite te provee un refresh token lo que te va a permitir utilizar más tarde el refresh token o el job a ver pero hay veces que estamos creando unas páginas estáticas eso lo puedes hacer fácilmente hoy en día con lo que se llama el LWR que es Lightning Web Runtime en Lightning Web Components LWC puedes crear unos archivos de HTML y JavaScript que los puedes poner en ¿cómo se llama? este blog que la gente usa los voy a poner ¿cómo se llama? Oh gosh me blanqué es un por ejemplo en GitHub puedes poner unas páginas en GitHub en lo que se llama GitHub Pages que es GitHub.io pero estaba pensando en WorkPress creo que es un blog que se llama algo así parecido como como BlogPress o algo si alguien me ayuda Wordpress si es un es un es un es uno que te permite escribir blogs y con JavaScript pero no va a tener un 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 quizás Medium por ejemplo podría ser otro donde publicas tus páginas puedes tener algo de JavaScript pero no vas a tener una base de datos no vas a tener un 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 Wordpress gracias Gabriel sabía que alguien me podría ayudar entonces si estás creando unas páginas que son específicas que van a tener un frontend pero no van a tener un backend entonces otro flow que se recomienda en este caso es el el user agent ese no provee un refresh token por lo tanto no vas a poder utilizar el Jot o el refresh pero si no estás creando una aplicación web los que estás creando depende del del lo que se llama el device del dispositivo si estás utilizando algo por ejemplo que es el SFDX que que no tiene una una pantalla como tal pues es la terminal pero no tiene una pantalla puede utilizar el que se llama el device flow donde básicamente el usuario tiene que ir a un URL y y escribir un código y loggearse y autorizar a la aplicación este también se utiliza bastante en casos de IoT Internet of Things en el que en un en un dispositivo que no tiene mucha un dispositivo o algo que va en una nevera un un aparato no tiene una pantalla como tal va a dar te puede mandar un mensaje de texto en tu teléfono con un código y un URL tú vas a ese URL entras ese código y quedas registrado y después sigues el proceso del flow y te haces un login si no estás loggeado haces una autorización si no lo has autorizado previamente y le manda esa información de regreso al device para que ese device pueda en un futuro poderse comunicar con Salesforce supongamos que es un Internet of Things que estamos haciendo para una nevera o algo y la nevera deja de enfriar puede mandar y crear un caso en nuestra org a nombre del usuario ya que si sabemos quién es el usuario si sabemos quién es el usuario podemos crear un caso a nombre de su usuario y entonces el de la empresa de neveras contacta con el usuario le dice oye la nevera no está enfriando se te va en el mercado ya te mando un técnico etc en ese caso es importante poder identificar el dispositivo que está asociado con un usuario definido y para eso se utiliza el flow que se llama el asset flow entonces porque un usuario puede tener un usuario puede ser un restaurante que tiene 10 neveras necesitamos saber cuál de las 10 neveras es la que se dañó no solamente el cliente sino también cada una de las cada una de las 10 neveras que tenemos si estamos haciendo un un dispositivo móvil que si tiene una pantalla en un iphone android tenemos un browser en ese caso podríamos utilizar el mismo user agent que habíamos determinado anteriormente y aunque es el mismo user agent flow como tenemos una la manera en que se conecta se sabe que es un dispositivo móvil es un poco más seguro ya que no es fácil inspeccionar las páginas en un mobile no son tan fáciles de inspeccionar como las páginas de un de un browser un desktop ese en azul te permite tener un realizar un refresh token en una fecha futura muy bien y esa es básicamente el final de la presentación si tenemos algunas dudas por favor me gustaría que me dejaran saber Andrés una consulta no es muy compleja respecto al tipo de autorización elegida siempre que querramos autorizar a otro a otro sistema estoy pensando por ejemplo cuando cuando en los sistemas de no sé de de continuous integration o continuous deployment que se utilizan para para autorizar deployments a a Salesforce porque yo siempre siempre los usé los los JWT en lo personal siempre al menos porque es lo que Salesforce recomienda recomienda pero entiendo tu presentación entiendo que sería preferible usar usar el refresh token no en ese caso en ese caso es buena idea utilizar el JWT ya que no es un usuario o sea tú estamos hablando de CICD continuous integration continuous delivery donde básicamente tú tienes tú estás desarrollando una aplicación un scratch org y lo mandas por medio del CICD a otra scratch org y de ahí se manda a otra scratch org que probablemente se crea en el momento del CICD y no vas a estar monitoreando el sistema no vas a estar como digo yo haces click en el proceso comenzamos el proceso y la máquina puede te vas y te vas a dormir y el proceso puede hacer un CICD creando un scratch org en ese momento pero no necesita que tú la estés monitorando eso es básicamente la idea del CICD que sea un proceso automático y puede puede ser varios stages etapas del CICD creas un scratch org después pasas eso a un sandbox donde ya otros desarrolladores han puesto contenido y haces las pruebas no necesitas que un usuario esté en el teléfono diciendo si acepto imagínate como una multifactor authentication MFA como que el CICD te llama te manda un mensaje y tú le dices si lo acepto no no lo acepto por eso en ese caso que lo queremos que sea más independiente por eso Salesforce recomienda que sea un un el refresh token requiere que tú hayas autorizado anteriormente la la aplicación y hayas hecho el proceso del flow y te hayas loggeado y hayas hecho el allow y te haya generado un 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 pero cuando es una scratch org nueva tú no te has conectado anteriormente a esa es decir no tienes un refresh token por eso en el caso del CICD se requiere que sea un un jot better entiendo es a través del refresh token es el paso que usamos para conectar por ejemplo Visual Studio Code a un a un dev hub ahí sí exactamente ahí creo que ahí sí es donde sí expresamente solicita el allow del servicio cuando tú creas la cuando tú creas la la una nueva org o conectas una 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 de producción o algo digamos que conectas una 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 def abre una pantalla te pregunta que te lo que es que digas allow y después le devuelve a VS Code le devuelve el refresh token le devuelve un access token que le permite tener acceso mientras la sesión está activa y un refresh token para que lo pueda usar sin tener que fastidiarte y preguntarte otra vez que te lo que es cuando esa sesión haya haya terminado es decir cuando vuelves el lunes después de no haber trabajado la sesión está expirada obviamente puede utilizar el refresh token y de hecho lo hace para obtener un nuevo access token y poder comunicarse con la org y crear una nueva scratch org por ejemplo muchas gracias por las preguntas Nicolás bastante interesante ¿podrías comentar brevemente no hace falta que pongas el mismo detalle pero brevemente lo de el callback url con gusto ok callback url son dos cosas uno es cuando estás creando el conector app el callback url en realidad debería ser en plural porque puedes tener varias direcciones ahí ok tú estás probando estás construyendo algo estás construyendo tu website vas a trabajar con localhost pero una vez ya está en producción vas a tener otro url diferente y no tienes que estar cambiando cada vez la la conector app simplemente porque tienes un servidor de desarrollo staging QA UAT producciones puedes tener todos los urls en el caso de el web server flow ok aquí comenzamos con mi aplicación que se llama mi se llama como estamos haciendo algo de e-commerce se llama mi e-commerce .com el usuario hace login escuchando un botón y se va para Salesforce ok en Salesforce te logueas y haces clic en aprobar y después Salesforce una vez está aprobado va a hacer un redireccionamiento a la dirección que estaba en el url del callback tú le dices tú le dices tú le dices tú le dices aquí qué url de callback debe recibir y la url de callback que les envías debe coincidir con una de con alguna de las que pones aquí ok entonces sabes que si tienes que mandar a localhost o a staging o a Q80 o a producción porque tú le dices aquí le dices oye en este proceso quiero que me mandes la información de regreso a esta dirección pero si un hacker tiene en vez de decir miweb ecommerce.com dice hacker.com es una pantalla que se parece igual a la que tú tienes astro dice oh este no se da cuenta que la url es de hacker.com y dice oh este es el sitio de commerce entonces voy a hacer mis compras ahí de navidad y el website le dice quiero que me regreses la información a hacker.com y va el website va a decir sorry hacker.com no es una de las direcciones que está especificada aquí así que no lo voy a no lo voy a no lo voy a aceptar pero supongamos que si lo aceptan y va en este proceso cuando va a ser el direccionamiento aquí no se va a ir a hacker.com porque obviamente no queremos dar acceso a hacker.com sino que se va a la dirección de que a la dirección que todavía se ha especificado que tiene que concordar con una de las direcciones del callback que configuras en tu conector callback ¿es claro? Se entiende sí listo Andrés ¿alguna recomendación general para prepararte para la certificación de Identity Access Manager Lo que a mí me falló en la en esa en la primera vez que tomé el examen fue no haber entendido la diferencia entre estos entre estos flows y por eso precisamente fue la razón que puse esta esta filmina en esta presentación y construir la presentación para que te ayude a entender que hay diferentes flows que no cualquier flow sirve para cualquier caso y que hay unos flows que sirven para casos específicos o están diseñados para casos específicos muy bien hay una pregunta en el chat que dice ¿dónde podemos buscar ejemplos que ayuden a la hora de realizar un desarrollo? si no sé troll head quizás deben haber varios blogs o algo ¿cómo podemos? es muy genérica la pregunta tomen una foto de esta pantalla cuando vayan a hacer el flow escojan primero cuál es el flow creo que ya entiendo por dónde la pregunta cuando vayan a hacer un desarrollo piensen cuál es el flow que necesitan esta pantalla les ayuda tomen una pantalla o está grabada en el meeting cada uno de los flows está definido de una manera bastante clara en all flows self force estaba buscando algo esta mañana por eso está aquí dice ¿cuáles son los diferentes flows? y te da con bastante definición bastante específico qué es cada uno de los llamados que se debía hacer qué información mandas qué información recibes y qué errores te puede dar creo que esto es la pregunta que tú estás tratando de hacer y te voy a copiar este link en el chat cada uno de los cada uno de los flows por ejemplo el más sencillo más sencillo pero más inseguro que es la user password flow debes hacer un llamado con esta información mira que estás mandando el secreto estás mandando el password está mandando username está mandando toda la información para qué es cada uno de los campos dónde consigue la información de cada uno de los campos y te va eso es lo que te va a devolver y aquí te dice que contiene cada información lo más importante es el el access token se parece como una session ID pero es tiene tiene la limitación de que solamente te permite hacer algunas tareas que has definido en el conector app o sea no es una full session ID sino que es una restringida session ID entonces este es el ejemplo más básico pero puedes puedes ver cómo se hace el llamado y qué te va a devolver y cada uno de los flows tiene los diferentes pasos muchas gracias con mucho gusto más insegura creo que era la la quitaron porque era obviamente mandar el username y el password dentro de la URL que obviamente era mucho más insegura creo que funcionaba en el browser bastante bien pero no era no era muy sencillo hacerlo dentro de una aplicación en Node o algo que haga ese llamado como tal aquí hay un par de videos de Salesforce developers donde hacen un deep dive compartí compartí sí yo compartí esos resources gracias Andrea gracias hace un tiempo estuve teniendo que reaprender todavía no tengo la certificación pero sí han sido como que deep dives a resolver algo y salir pero el flow y la presentación me parece que me van a ayudar un montón al momento de enfrentarme al challenge pero está bastante bien explicado y referencia a los documentos de los dev docs que está bastante útil creo bueno creo que no siendo más de nuevo muchas 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 gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este tema que tanto me gusta si quieren comunicarse conmigo por favor no duden en mandarme una notica en el toro por favor bueno Andrés muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más dando tu apoyo a los grupos en Latinoamérica la presentación creo que fue más esclarecedora para los que tenemos que estar decidiendo qué tipo de flujo utilizar y a veces que queda medio como suerte y verdad ahora ya tenemos bien ese diagrama de flujo sabemos cuál tenemos que escuchar y no sé Bárbara Andrea si quieren algún mensaje agradecerles y bueno espero que nos veamos pronto en la próxima sesión estamos por cambiar el nombre del canal de YouTube que antes era de admin y width ahora lo vamos a convertir en user group de Montevideo pero les estaremos compartiendo ahí cuando subamos el video alguna otra pregunta o comentario final excelente muy enrique gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos Andrés nuevamente muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado estén atentos porque estamos organizando el siguiente evento que en breve vamos a estar compartiendo qué y dónde va a ser y en qué forma así que bueno buena jornada para todos y nos hablamos pronto gracias chao 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 chao